Con la llegada del verano y las vacaciones escolares, The San Diego Parks Foundation ha iniciado con su programa Portable Pool Summer Splash, el cual consta de brindar clases de natación sin costo en los centros recreativos de nuestras comunidades. Las clases se llevan a cabo durante tres semanas en albercas portátiles instaladas en los centros. Es tan importante que los niños aprendan a nadar. Muchos niños se ahogan, especialmente durante el verano, en cualquier agua, en piscina, en el mar, en el baño. Y lo más importante es que los niños estén cómodos en el agua y que aprendan a estar seguros y que los padres sean vigilantes. En los últimos 15 años se han registrado 194 casos de niños que se han ahogado en el condado de San Diego, por lo que esto es muy importante para que ellos puedan aprender a patalear, flotar. Este es un programa de seguridad, además de prevenir accidentes en el agua. El programa Portable Pool Summer Splash se está llevando a cabo en algunos centros recreativos del condado, como en South Bay, Paradise Hills y City Heights. Durante el verano, las albercas públicas son abiertas. Además, existen programas de natación, por lo que es necesario tomar las medidas necesarias para disfrutar del calor en las albercas. Para 50 en 50, Juan Villanueva.